Hola, soy Leo de Luglio, Iker en Vicky RPM y no quiero que se pierdan la serie porque se viene con todo, automovilismo, karts, romance, drama, comedia, todo junto. Así que para mi gente en Argentina y mis amigos de Mundo TKM, les mando muchos besos. No se pierdan Vicky RPM, muy pronto por Nickelodeon.